Hola, yo soy Narci Fernández, sean todos bienvenidos a un nuevo video a su canal Hogares Verdes Vidas Saludables, reciban un cordial saludo desde Estados Unidos y el estado de Nueva Jersey para el video de hoy vamos a estar regando las plantitas, más que nada las plantas de bulbos y también les quería mostrar que ya tienen sus primeras florecitas, como les dije en el video anterior mis bulbos se han estado retrasando, no querían crecer porque aquí hacía mucho frío, hemos tenido mucho frío precisamente anoche todavía tuvimos temperaturas muy bajas en 45, ya saqué mis cactus para afuera aquí están mis cactus, los saqué ayer porque ayer el clima estaba bastante agradable, estuvo a 65 pero anoche volvió a bajar y entonces estaba preocupada pero esta semana ya van a estar el clima va a estar arriba de los 60, yo creo que ya va a estar así aquí está el solovino, el solovino, entonces lo que vamos a regar las plantitas, es solamente para que quería demostrarles solamente también que como van, que ya van creciendo ya, allí las lilies las lilies ya trae sus botoncitos, ella tiene sus botoncitos y también les quería platicar que últimamente no he subido el video porque he estado un poco un poco mal, no digamos que enferma pero pues me puse la vacuna la vacuna que ya, la vacuna que se está poniendo todo, todo mundo y entonces me, me sentí un poco mal, no mal pero como cansada y no tenía ánimo de nada y todo y más que ella como mi trabajo es tiempo completo y entonces por ese motivo yo no estaba, no había subido este video precisamente este mira, aquí tengo estos rosales que mi marido este me trajo el domingo y no los he plantado, aquí tengo otro no lo he plantado porque no este, no he estado este muy bien como les digo me he sentido este un poco este cansada pero ya ya gracias a Dios ya estoy mejor y entonces ya vamos a plantar entonces la verdad no he hecho nada, nada de jardinería y entonces aquí seguimos regando en nuestras plantitas y ya estos lilies van creciendo este muy rápido ya tienen botoncito allá antes que nada también les quería dar, les quería dar este, las gracias a todos por su apoyo, muchísimas gracias y se lo agradezco infinitamente esta maceta se va a ver, se va a ver muy bonita cuando este, cuando las florecitas ya, cuando las florecitas ya salgan ya tiene, ya tiene botoncitos estos son sus, sus botoncitos aquí están los botoncitos estos son, estos son narcisos y si, estos, aquí puse puro vulvo de narciso pues en los de aquí, como les conté que se pudrieron y solo esos pocos se salvaron y ahí van todavía no quieren florear y solamente este arreglito es que, que quedaron los dos vulvos de tulipanes y los de narciso y aquí ya está su, su florecita también y aquí también ya viene su florecita y por allá ya vienen también las, las legumbres que sembramos que, que plantamos las yo creo que estos son rabanitas yo ni, ni recuerdo que tantas semillas se puse, se puse ahí y esta es una mata, una planta de gardenia que me compró mi marido este, aquí tiene, tiene sus botoncitos y la puse acá afuera porque la gardenia se necesita de muchísimas, muchísima luz y aquí puse los cactus este quiere trasplanta porque todavía está en el mismo que el, que el, en el mismo que venía cuando lo compré ya terminé de regar las plantas ya, aquí ya estás haciendo de noche ya son a las 7 de la noche ya, este ya terminé, ya terminé de regar así ya van las, las dalgas allá si como les digo, que más que nada querían mostrarles es nada más como las plantitas van y este y ya que me puse también a regar un poquito las plantas y bueno pues esto sería todo para el video de hoy, muchísimas gracias si llegaste hasta el final de mi video regálame un like si este video fue de tu agrado también considera suscribirte si no te has suscrito para otros videos aquí hago videos de jardinería como cuido mi plantita, como voy aprendiendo día a día día a día con ellas no soy experta en jardinería pero amo la jardinería muchísimas gracias por estar aquí Dios los bendiga, Dios los bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós